Hola, mi nombre es José Antonio Zavala, soy publicista del WDD y actualmente me desempeño como marketing manager de Umbro y Hightech, dos marcas deportivas del grupo Epo. El ramo que más me marcó en la carrera, sin lugar a dudas, fue taller. Es en el ramo en el cual te forjan como publicista y hubo dos etapas o momentos que me marcaron en la carrera. Taller 2 y 3 con Pablo y Walter, donde te aproximan a la creatividad, te sacan de esa caja en la que uno viene y te enseñan a pensar de formas diferentes. Y finalmente el taller 7 u 8 y título con Entrala y Venegas, en donde pulen finalmente ese trabajo de tres años y te aproximan a clientes reales, a críticas mucho más duras para tener obviamente una fase de título lo mejor posible. Si quieres saber más te invito a entrar a publicidad.ud.cl donde puedas encontrar toda la información de esta linda carrera.